Bueno, vamos a hablar de algo que ha pasado, en mi opinión, desapercibido, que es una comisión de sanidad de hace un mes, donde el gobierno votó en contra de los enfermos de cáncer. O sea, el gobierno votó para que los enfermos de cáncer renal murieran, ¿vale? Vamos a dejarlo claro, vamos a verlo ahora. Una votación, una proposición no de ley que presentó el PP con enmiendas de Vox para que Sanidad financiara los tratamientos de inmunoterapia a los enfermos de cáncer renal. Y esto es lo que pasó. Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas en favor de los pacientes con cáncer renal y para facilitar el acceso sin demoras a las combinaciones farmacológicas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Se somete a votación esta proposición no de ley con la incorporación de la enmienda de Vox aceptada por el autor de la iniciativa. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Votos en contra? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Me daría puta vergüenza ser un ser humano que está levantando la mano ahí. Para los que sabemos lo que es el cáncer, como sabéis, mi padre murió de cáncer hace un par de años, a mí me daría asco ser esta señora, me daría asco ser esta señora, me daría asco ser este señor, me daría asco ser este señor, me daría asco ser este señor que se está riendo, me daría asco ser toda esta gente que está levantando la mano. Mira, 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 mira cómo se descojona, mira cómo se descojona, se está riendo de la gente con cáncer. Este tío se está riendo de la gente con cáncer. ¿Qué es lo que hace el PSOE? ¿Financiar tratamientos innovadores para el cáncer renal, que es uno de los más mortíferos? No. ¿Financiar chachacharlas? Sí. ¿20.000 millones para políticas de igualdad? Sí. ¿Financiar hormonación de menores? Sí. ¿Financiar tratamientos de cáncer? No. Esto es solo de la sanidad pública, ¿eh? Esto es solo de la sanidad pública, los que están todo el día restregándote en las narices, que ellos son los defensores de la sanidad pública. Pues aquí están, votando en contra de que se financien los nuevos tratamientos para pacientes de cáncer renal. Aquí están los socialistas y Podemos. Los dos. ¿Ascenciones? Dos. Votos a favor 15, votos en contra 17 y dos abstenciones, por tanto, queda rechazada. Qué vergüenza, tío. Es que, es que, de verdad, que todavía haya gente, que todavía haya gente que vote a esta porquería, pero no se esté yendo a cuenta. De verdad, alguien que, hay alguien todavía en este país que sea capaz, que tenga los cojones o la poca vergüenza de ser capaz de echar una papeleta que ponga PSOE en una urna, porque para mí, una persona que hace eso es cómplice de toda esta gente que ha levantado la mano en contra de los enfermos del cáncer. O esa gente no sabe lo que es el cáncer, o directamente están tan ideologizados que les da exactamente igual. Porque, claro, todos tienen su sanidad privada, a ellos les da igual. Si les pasa algo grave, tienen dinero para irse a Houston o para irse donde les salga los cojones. Yo, de verdad, que cada día alucino más. Cada día alucino más con esta gentuza. Y esto ha pasado desapercibido. Esto me lo he encontrado yo, por casualidad, en TikTok. Lo he buscado luego en YouTube, la comisión entera, para buscar ese trocito. Pero que esto no haya salido en todos los informativos, evidentemente no ha salido porque ha sido el PSOE el que lo ha rechazado. Claro, si llega a ser el PP el que rechaza una proposición así, bueno, el PP rechaza a los enfermos de cáncer, el PP quieren que se mueran los enfermos de cáncer, el PP... o Vox, me da igual. Pero claro, si el PSOE. Es que esto tiene que dar claro, ¿eh? El PSOE está en contra de los enfermos de cáncer. El PSOE está en contra de la sanidad pública. El PSOE ha votado en contra de que la sanidad pública financie determinados tratamientos para enfermos de cáncer. El PSOE y Podemos. Que quede claro, cada vez que te hablen de la sanidad pública, cada vez que te hablen de la sanidad pública, enseñarles este vídeo. En el que sale el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, levantando la mano en contra de los enfermos de cáncer. Ahora os explicáis también, o sea, ahora entendéis por qué rechazan las máquinas de Amancio Ortega, cuando Amancio Ortega dona máquinas para los tratamientos de cáncer, las rechazan también. Porque a esta gente le encanta que la gente se muera de cáncer. A esta gente le encanta. A esta gente no son humanos, no tienen humanidad, no tienen piedad, no tienen nada. A esta gente no tiene corazón, ni tiene sentimiento, ni tiene nada. La izquierda es puro odio. La izquierda es puro odio, tío. La izquierda te odia. Y mientras ellos vivan bien, por ideología, les das hasta 20 igual que los demás se mueran. O sea, repito, 20.000 millones que han ido para políticas de igualdad. 20.000 millones. Y se niegan a financiar los tratamientos de inmunoterapia para pacientes de cáncer. O sea, dime tú, hay que ser mala persona para hacer eso. Mala persona hay que ser. Falta de empatía, como los psicópatas, como lo que expliqué en mi vídeo. Es que Pedro Sánchez no es el único psicópata que hay en el gobierno. Es que son todos. Todos. Todos tienen falta de empatía, falta de amor al prójimo. Es que les da igual. Les da igual. Van a destrozar a este país hasta que no quede nada. Este país y el mundo. Porque es que esto no es solo... Esto no solo pasa aquí. Por desgracia. Es algo a nivel mundial. Es que, de verdad, yo pienso a veces que son una especie de... Gracias, Pablo Franco, por la raíz. Muchas gracias. Estamos hablando de que el PSOE y Podemos han rechazado una iniciativa para que la sanidad pública financie los tratamientos de inmunoterapia a los enfermos de cáncer renal. Estábamos diciendo que el PSOE, que tanto se las da de defender la sanidad pública, son los primeros en rechazar tratamientos de cáncer, mientras financian tratamientos hormonales para menores, mientras financian chocho charlas, mientras dan 500 millones a Irene Montero, mientras financian un viaje a Irene Montero a Nueva York para hacer turismo con sus amigas, mientras Pedro Sánchez usa el Falcon para recorrer 20 kilómetros y se gasta 5.000 euros en ese trayecto. Mientras se financia todo eso, se niegan a financiar tratamientos de cáncer. Ya está. Que quede claro. Ya está. Que quede claro de una vez. Es que esto es... De verdad que... El día que saquemos a estos criminales del gobierno... Y hay que decirlo claramente. Es que a mí me da igual que me metan denuncias. Es que me da exactamente igual. Si hay que decir que el Partido Socialista es un partido criminal, a las pruebas me remito, solo un criminal o solo una malísima persona podría votar en contra o podría estar en contra de que se financien nuevos tratamientos para personas con cáncer, eso solo lo puede hacer un hijo de P, que es lo que es el PSOE, que es lo que es la izquierda en este país. Y repito, los que hemos sufrido el cáncer de cerca, con familiares, mi padre está muerto, mi padre murió por un cáncer. Entonces, esto nos duele especialmente. Y ver a gente levantando la mano, votando en contra de los enfermos de cáncer... Es que a mí me hierve la sangre. Me hierve la sangre, no puedo. 400 euros para los chavales, para que se los gasten en videojuegos... Eso sí, para eso sí hay dinero. Pero eso sí. Luego, apaga las luces a las 10, quítate el aire acondicionado y la calefacción porque hay que ahorrar energía. Vaya panda de psicópatas, tío. Vaya panda de psicópatas. Vaya panda de psicópatas. Vaya panda de psicópatas. Vaya panda de psicópatas. Gracias.